Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriga de Siloé. Hoy, miércoles 6 de septiembre de 2003, así se va yendo la tarde y le va dando paso hasta nueva noche. Este miércoles 6 de septiembre de 2003, seguimos pues en este bello anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriga de Siloé. Hoy, miércoles 6 de septiembre de 2003.